¿Qué tal amigos? Soy su amigo Germán y esto es Sonideros TV, Ciudad de México. 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 rico rico a quien se le dedicamos don pablito reciban un saludo amistoso de parte de su amigo pablo perea el sonido arco iris ándale hasta allá salcelo suéltala hay que tristes a la cumbia hasta para el camarón de la nopalera a samara el santos de jamaica hay el otro cachito para que se hacha hasta para daniel velásquez para jenny cabrera para el bosco para geraldine para el famoso charly y la chica dulcipo te extrañábamos chica dulcipo nadie le pone sabor como tú chica dulcipo cuando te recuerdo me pongo muy triste y esa cumbia dice que siempre te quiero que siempre te quiero te recuerdo me pongo muy triste y esa cumbia dice esa cumbia dice para el famoso tacubayo la banda de la calle torno rofina ya en tacubaya los náticos desde mochita la bella para el lagarto de saquitario ocho allá en el catepec para bronco mediátrico de la montezuma para Alex de cañada grande para el venenoso escorpión Juan dale rico rico ahora en el cielo Monterrey los que no bailan la mano arriba la mano arriba así va así ah 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 cabrón ah y la guitarrita hasta para chile para charros a la nene para michel de la de la de la Ramos Villar DJ Javier Regues San Lorenzo de Sonco y las micheladas las fabulosas ah 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 hasta la victoria siempre Rodes Miranda para Pollo César Mickey David para sonido super está cumpliendo años a quien se la dedicamos Don Pablito María Mádenles un saludo a los de la Cruz un saludo amistoso de parte de su amigo Pablo Perea el sonido arcoiris cuando te recuerdo me pongo muy triste y esta cumbia y esta cumbia dice que siempre te sigue llegando la banda el famoso gallo el famoso gallo el famoso gallo club caña brava como que fue la traición no madre rinco 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 Asa para Fran, para Kobe, para Caballo, Hugo Siris, para Brian, para Novena figura, orgullosamente la banda de los ojos rojos, y la mano arriba en estilo Monterrey, mano arriba, mano arriba. ¡Sani! ¡Sácale la mano! ¡Ay, ay, ay! Asa para Discomóvil. ¡Ajá! Asa para Discomóvil. Y su cumbia teniste, juventud colombiana. Asa para Discomóvil. Asa para Discomóvil, Marisol, Neni Ríos, toda la gente de Cancín con México. ¡Ahí va! La niña que baila bonito, el amigo Coco, Club Imperio. Esa cumbia dice, que siempre te quiero. San Francisco, Julio Bacán, los popis, los popis. Vaya barulando. Aquí está el grupo Juventud Colombiana, vecino de esta delegación. Y su cumbia teniste. Y su cumbia teniste. Juventud Colombiana. Asa para Discomóvil, Marisol, Neni Ríos. Toda la gente de Cancín con México. ¡Ahí va! La niña que baila bonito, el amigo Coco, Club Imperio. Me pongo muy triste, esa cumbia dice. Para mi pequeño gigante, el amigo Oscar, Omar, de parte de sus papis Héctor, que siempre te quiero. San Francisco, Julio Bacán, los popis. Que siempre te quiero. Los popis. Allá las micheladas, el Charly. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí la va! Desde la Doctores, el camarón, para Marta de Temuaya la Bella, de parte de Roberto.